Y anoche o ayer, otro, así, un señor que se llama, a ver si no tiene Rosa Isela, que nos pase el nombre, que está en una cárcel de Durango. A lo mejor ustedes han escuchado hablar. ¿Adrián Alonso Guerrero? ¿Cómo? El 8. El 8, ah, ¿Adrián? ¿Y dónde está detenido? Durango. Durango. ¿Mande? No, pero yo eso ya ustedes van a, ya nada más, el informe es que, ¿por qué se actúa así? O no nos metemos con el Poder Judicial, no decimos nada. Neta que, si al final terminan por liberar a este tipo, a el 8, ahijado del Mencho, al juez que le otorgue su libertad, si es que no hacen nada para impedirlo también el gobierno, la Fiscalía General de la República, impedir que lo liberen, a este juez habría que colgarlo de los cascarones en la, en el hasta bandera de, de allá del Zócalo, porque se trata de un delincuente muy peligroso, a lo mejor de nombre, no le suena mucho, a lo mejor ni siquiera el alias, el 8, pero ahora van a ver quién es este delincuente, porque todos supimos cuando menos de dos acciones muy fuertes que este individuo encabezó, el ahijado del Mencho, de nombre Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, no sabemos, el 8, alias el 8, no sabemos si ya está libre, porque la información todavía no es clara, López dio a conocer hoy, esto ustedes lo escucharon, algunos medios hablan de que el juez habría ordenado la libertad, o sea, probablemente todavía esté allá en Durango detenido, hay notas que mencionan esto, podría quedar en libertad, la mayoría de las notas, pero hay algunas que dicen que ya está libre, como esta de Forbes, que dice, juez liberó ahijado del Mencho, reclama López Obrador, no sabemos si está libre o no está libre, pero de todas formas, el juez que haya firmado su libertad, aunque no ande todavía en la calle este delincuente, neta que, qué clase de puerco debe ser para cometer un acto de este tipo, es igual de delincuente que el mismo 8, les voy a mostrar algunas de las cosas que este delincuentito fue capaz de hacer, esta publicación es de Aristegui Noticias, a este tipejo al 8, lo detuvieron en abril del año 2019, y de hecho aquí Aristegui Noticias pegaba un tuit de la cuenta de Manelich Castilla Cravioto, que en ese momento era el comisionado de la Policía Federal del delincuente Peña Nieto, en el momento en el que ocurrieron las cosas más graves en el estado de Jalisco que cometió este delincuente, entonces él felicitaba a García Garfúz, que en ese momento era director jefe de la agencia de investigación criminal, en el twitter le dejaba ahí su felicitación, bueno acá en la parte de abajo habla de cómo lo detuvieron, que lo mandaron al centro de readaptación social número 14, allá en Gómez Palacio Durango, y habla de uno de los actos por los cuales a este tipejo se le perseguía, el asesinato de cinco elementos de la Gendarmería Nacional, los que menciona Manelich Castilla, que dice ahí, no sólo participó en el asesinato de cinco elementos de la Gendarmería Nacional, sino en los más violentos actos de años recientes en Jalisco, dice, ocurrió el 21 de marzo de 2015 cuando César Gómez Cruz, Cristian Giovanni López Becerril, Enrique González Santamaría, José Adán Álvarez Hernández y Salvador Flores Bautista fueron emboscados en la colonia Mascota, municipio de Ocotlán, cuando realizaban un recorrido, creo que esto todos nos enteramos, porque fue una nota que saltó inmediatamente en todos los medios, en ese entonces, en el año 2015, asesinaron a cinco elementos de la Gendarmería, cuando supuestamente fueron emboscados por la gente de este delincuente, bueno, pero hay otro acto en el que él participó, él dirigió y creo que es de los más notorios, esto ocurrió también en el año 2015, fíjense, en la parte de aquí abajo, esto es en la opinión, hablan de ello, a el 8, o sea, a este delincuente, esta nota es de cuando lo detuvieron, detuvieron a el 8, a hijado del Mencho, es una nota del 10 de abril de 2019, y dice aquí abajo, a el 8 se le atribuye el derribo de un helicóptero del ejército mexicano en el año 2015, cuando pertenecía al grupo criminal Los Guerreros, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, es él, el que dirigía a este grupo, este fue el que dio la orden para que se derribara aquel helicóptero, cuando estaban a punto de capturar al Mencho, recordarán ustedes, y es bien grave que lo dejen libre porque hace apenas unas semanas, en el mes de abril también de este año, hubo un enfrentamiento del que aquí hablamos, subimos un vídeo aquí al canal, obviamente no lo pudimos subir completo, porque era un vídeo bastante fuerte, todos lo vimos, este vídeo donde un grupo de gente del cártel Jalisco está empujando un monstruo, acaban de tener un enfrentamiento con gente del cártel de Sinaloa en Teocaltiche, y están jugando con la cabeza de uno de ellos, lo recordarán, patean la cabeza de esta persona y después se la arrancan, de estos hechos monstruosos, bueno pues esa gente es gente del 8, porque de hecho en el vídeo si ustedes se regresan a escucharlos y lo buscan, aquí está en el canal, lo anotan a sitio caltiche, van a encontrar los que hemos hecho, subimos el vídeo no completo, obviamente hasta donde se permite en la plataforma, pero se escucha cómo habla esta nota del diario de Coahuila, cómo el cártel Jalisco atacó en Jalisco, en Teocaltiche, hablan de este lugar, el enfrentamiento en la terracería de Teocaltiche y de unos vídeos que estaban circulando, en las grabaciones se ve cuando los criminales se apoderan con fusiles a los vehículos de sus antagónicos, a quienes mataron a tiros, en una de las imágenes integrantes de ese grupo armado, brincan y pisotean la cabeza de una de sus víctimas asesinadas, mientras los demás festejan, puro 8 al haber, gritan uno de los sujetos fuertemente armados quien se refiere así a un grupo armado comandado por Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, el 8 entonces si a este delincuente lo dejan libre, tiene a su grupo armado esperándolo, ustedes creen que por haberse pasado en la cárcel dos años, ya va a regresar y se va a convertir en fraile franciscano, por supuesto que no, va a regresar justamente ahí donde él sigue mandando, porque esta es su gente y sigue teniendo enfrentamientos y siguen armados y siguen cometiendo crímenes y atrocidades de ese tamaño, es este individuo al que supuestamente dejarían en libertad si es que, si es que no hace nada el ahijado de Nemesio Ceguera Cervantes, es un asco en serio, un asco, es un, es una vergüenza ¿quién es este juez? ojalá dieran el nombre, o sea bien vale la pena conocer el nombre de este rata que se atreve a liberar a una persona de esta peligrosidad, ya como habrá sido el cañonazo de billetes youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete